Se equivoca la pelota para Luis Suárez, Luis Suárez gol! Gol! Del Barcelona! Terrible lo del español, lo aprovechó Luis Suárez, tenía sequía goleadora. Lo platicamos desde la jornada 30 que no marcaba Luis Suárez, un terrible error del español. Lo aprovecha Luis Suárez y el Barcelona lo gana uno por cero, qué error de jurado. Sí, por supuesto, es el segundo error de jurado, es una pelota que la tiene el de espalda que no la puede jugar para adelante, la intenta. Sí, nunca puede regresar una pelota hacia el centro, ¿no? Y menos cuando sabes que en el otro equipo están Suárez, Messi y Neymar. Se equivoca Lionel Messi, sigue Messi, la magia de Messi, Rakitic el segundo gol. Gol! Del Barcelona! Apareció la magia de Lionel Messi, se la dejó Rakitic el croata, define por abajo el Barcelona, seguirá de líder en la liga, gana el derbi, dos por cero. Qué jugada esta del Barcelona, pero qué bien define Rakitic, la última jugada en la que cuenta, a pesar de todo esto, el recorrido que hace Messi, encuentra Rakitic sobre el costado izquierdo y mira cómo la termina cruzando con esa tranquilidad, es un pase a la red que realiza Rakitic en esta jugada. Arrancó Messi, explica, espera Rakitic, levanta la pelota, error Luis Suárez, doblete de Suárez. Gol del Barcelona, otro regalo, gol del Barcelona. Gol del Barcelona, otro regalo, gol del Barcelona.